Hubo el segundo y último partido amistoso, segundo y último partido de fogueo entre la República Dominicana y el conjunto de Nigeria. ¿Ustedes vieron Lágrimas sobre el Sol de Bruce Willis, la película de guerra? Sí, es lo mismo que ese equipo ahí, pero en la cancha. No ceden, es para adelante que van, para adelante todo el tiempo. Y maceta y maceta y para adelante, y maceta y maceta y para adelante. No ceden, el equipo dominicano yo no sé cómo le aguantó eso, porque yo tenía mucho que no veía un equipo dominicano tan exigido físicamente contra un rival como eso de Nigeria. Esa gente, como dijo el amigo, no vino a relajar y miren que el equipo baja, porque el Diagu ese está lesionado y no jugó. Y faltan algunos caballetes como el Alfarú Camino, la gente confundida que cree que el que está ahí, el del de la NBA, es un hermano de Alfarú Camino. Y como son morenos, y como son morenos, se parece. Y recuerden también que no son nigerianos, nigerianos. No, son liga. Son formados en Estados Unidos, formados en Europa, y esa cosa ahí hubo el número cero ahí que no tenía apellido. Atrás montó un espectáculo y se ve que se van los sextos norteamericanos full, depurados full, clean, clean. Y entonces son moles. Y a mí me parece que fue un gran fogueo, una gran prueba para la República Dominicana, independientemente del resultado. Correcto, sí, es lo que menos importa. Y se estuvo a punto de ganar ayer. Si no se fallan tres tiros libres en los últimos 30 segundos, falló dos con 30 segundos, Mr. Adriste León. Y después falló uno, Montero, uno de dos. O sea, si ellos no fallan, hubiésemos ido delante de dos. Y quién sabe si ellos hubiesen empatado otra vez con 15 segundos. Uno no sabe, pero teníamos la oportunidad y el juego ahí. Al final hubo una ejecución donde hubo muchos rotos del balón. Esa fue la característica general de los dos partidos amistosos. Muchos pases, ingeniero. El que crea y diga que Dominicana, como siempre, más de lo mismo, que estaba jugando individual, se equivocó medio a medio. Todo el que vio esa serie, esos dos partidos, se dio cuenta que hay una mejor fluidez en la rotación del balón. Tanto así, que en varias ocasiones lucía como que nadie quería tirar la pelota. Tanto así, que en varias ocasiones incluso se consumió el reloj de los 24 segundos. O sea, para mi gusto, se pasaron de pases. Para mi gusto. Pero tal vez una estrategia, tal vez que se tomó. Martínez estaba ahí, yo no lo vi en el primero Martínez el sábado, no lo recuerdo, pero ayer sí lo vi. Y ese equipo, ese equipo tiene mucho potencial. ¿Qué le falta a ese equipo? Un líder ofensivo. O sea, en momentos se ve claro como que no hay, nadie quiere tirarla. No hay una cabeza. Para tirarla, exacto. Nadie quiere tirarla. Montero, a mi juicio debe ser ese hombre, pero ¿qué pasa con Montero? Y lo dije, se lo dije a Martínez anoche, lo voy a decir. Pero lo voy a decir de una manera profesional, con mucha humildad, pero sobre todo, con la intención más sana y potable que pueda haber. Luis David Montero, señores, tiene el potencial. Pero lo que yo veo, infiero, observo, y de hecho se lo compartí a algunos colegas anoche tras el partido, y me dieron la razón, es que Luis David Montero ha perdido la confianza en él. En su juego, en su talento. No quiere tirar, no es una amenaza, pero es que no puede ser, es que no puede ser. Lo estoy diciendo de la manera más amigable, no es una crítica destructiva, no. Es que no puede ser que ese muchacho estaba sentado en una banca en la NBA hace poquito y que ahora no quiera tirar una pelota y no se convierta en una amenaza. Ha perdido la confianza y lo que yo recomiendo, si no es que lo están haciendo, ¿verdad? Porque tampoco he descubierto el agua tibia ni nada por el mundo. Y repito, lo hago con toda la bondad del mundo. Anoche se lo iba a decir, lo llamé dos veces para decírselo, pero él estaba tirándose fotos y esas cosas porque el muchacho es bueno, es bueno. Y es de aquí mismo, de los praditos. Y caramba, yo se lo quería decir primero a él, en persona. Pero ojalá y un amigo me esté oyendo. Él tiene el potencial, él tiene el talento todavía, pero él tiene que tirar, él tiene que ir al aro, él tiene que convertirse en una amenaza en ese equipo. Él tiene que convertirse en una amenaza y tiene que convertirse en el líder ahí. Porque él es el NBA, vamos a decirlo. Como tú quieres, entre comillas, un falso NBA, lo que tú quieras. Él tuvo la NBA. Pero él estuvo en la NBA. Estuvo en la NBA. Es decir, eso no... ¡Algo le vieron! Exacto. ¡Algo le vieron! Olvídate. Aquel engaño, yo no sé, ese es tu problema. Si tú piensas que fue un falso NBA, si tú piensas que fue un NBA de mentira, o fue un truco. No, algo le vieron. Algo le vieron, algo pasó. Y ustedes lo saben, mi hermano. Allá no son bobos. Él, lo que yo aconsejo a la gente que lo quiera ayudar, que lo quiera ayudar, Eduardo, el propio Rafael Uribe, es que le ayuden con un psicólogo, un psicólogo deportivo, que le ayuden. Porque lo de él está aquí, se trancó, se trancó mentalmente, se trancó, se trancó mentalmente, no sé, algo le pasó en el camino, se trancó mentalmente. Y yo creo que ese es el muchacho que a nosotros nos puede guiar en los próximos años. Porque yo no estoy pensando solamente en Panamericanos, ni en el Mundial. Yo estoy pensando en las competencias que vienen. Y él va a estar ahí porque él es joven. Claro. Y tiene la estatura, tiene el dribleo, tiene la velocidad. No necesariamente tiene ese gran físico, no tiene físico, todo el mundo lo sabe. Pero él tiene potencial, tiene el talento para ser guía, cabeza de ese equipo. Eso es lo que yo digo. Entonces yo creo que él necesita como una ayudita, una ayudita profesional que lo haga recobrar la confianza en su juego. Ahí radica todo. Ahí radica todo. Para mí, perdió la confianza. No tira, no es una amenaza. Lo que está buscando para pasarla de inmediato. Él no era así. Hace dos años, él no era así. No, él le reaccionaba para ir al aro. Él iba al aro, él no va al aro ya. ¿Ustedes saben quién va al aro? Mark Stamms. Ese va al aro, ese tiene actitud, ese se quiere comer, ese aro. Y es un enanito en comparación con Luis David. En comparación, ojo, no estoy diciendo que es un enano. ¿Verdad? Que dicho sea de paso, Franklin me manda una información que ha firmado con el Murcia en España. Inteligente decisión. Inteligente decisión, la de Towners. Que recuerden que jugó en Loyola, Chicago, en la NCAA. Eso es lo que tiene que hacer. Y Brandon Francis, también es otro que lució de manera decente. El Jay Figueroa, increíble su actitud defensiva, increíble. Ese muchacho defiende. Ese muchacho defiende. Alguien me escribió anoche como que era una versión mejorada de Francisco García. Yo no creo porque Francisco la metía siempre. De atrás. Sí, sí. Él no tiene tantos tiros. Ese tira de atrás, de atrás. Y Francisco defendía. Una máquina. Francisco tenía actitud defensiva. ¿Y por qué tú crees que tú no tanto tiempo la NBA? Que es una versión mejorada, no. El flaco la metía de tres. ¿Y por qué tú crees que tú no la NBA? Y el Jay no tiene ese tiro. Ni siquiera se parecen en las mecánicas. Ah, bro. Mira, el muchacho tiene futuro y puede convertirse en NBA. Ojo, es el que está más cerca de ese grupo. De ese grupo. El Jay, el que está más cerca en St. John's, ahí, de convertirse en la NBA. Tiene la estatura, tiene la defensa, la defensa del premium. Y lo demostró. O sea, en sentido general, en resumen, a mí me gustó todo lo que vi del equipo dominicano. Actitud de los jugadores. Química entre ellos. Juventud. Buen criterio técnico con Néstor Elche y su staff. Porque ahí está Melvin López. Ahí está un venezolano que es un brain. Y que dirige en Israel. Le dieron el equipo del Macavir Tel Aviv, me parece. Sí, es un brain. El gorrito que ustedes ven que lo expulsaron en el primer partido. Un brain. Asistente del Che. En fin. Fue una buena presentación. Un buen espectáculo. Un buen espectáculo. Mira, Manito, ayer. Un rol defensivo. Nunca yo había visto que un dirigente a ese nivel metiera un tipo para defender y lo sacara. Y el tipo le hace el trabajo y lo saca. Y vuelve y lo saca. Y vuelve y lo pone. Manito hizo un espectáculo en cinco minutos. Manito metió una de tres. Manito dio, se robó dos balones. Manito se tiró de cabeza en una. Richard Bautista de Huellas del Siglo. Martín está ahí. Dio una asistencia clave también en el partido. Mocó un espectáculo. Y muy querido también por la afición porque le tributaron muchos aplausos. Así que en sentido general fue una buena presentación. No fue más de lo mismo. Así que si usted escucha a alguien cercano a usted diciendo eso. No fue más de lo mismo. Fue una buena presentación. Un juego en conjunto. Un juego defensivo fuera de serie. ¿Qué falta? Lo que siempre ha faltado. El churrer. El churrer. Los triples. Si usted busca esa hoja. Nigeria metió como 15 triples. Y si no metieron 15 se quedaron como en 12. Pero ahí hubo triples para regalar. A 10, 13 días. Dominicana no mete el triple. No mete el triple. Entonces. El juego importante siempre será el triple. Sí. Dice Franklin que encestó más que Dago. Manito. Encestó más que Dago. Entonces vamos a colocar la conferencia de prensa de Néstor El Che García después del partido. ¿Verdad? La comparecencia del coach. Del coach Nelson García. El Che García. Vamos entonces a escucharlo. Al final no se pudo contratar la jugada para empatar y un revivir a un tiempo extra. ¿Cuál es su parecer? Bueno, me parece que sacando el segundo cuarto, el primer cuarto y después los últimos dos, el equipo estuvo más equilibrado, más estable. Siento que tenemos que mejorar defensivamente, porque con esa cantidad de puntos a nivel internacional no es fácil ganar. Y qué bueno que estuvieron activos, ¿no? Estuvimos un juego. Nigeria es un gran equipo. Gran equipo. Y creo que nosotros mejoramos bastante lo que es la movilidad y correr los sistemas. Me gustó más que el otro día. La combinación que hizo de jugadores, ¿cuál es más le llamó la atención? Bueno, lo que pasa es que tuvimos rachas a nosotros. Me pareció que defensivamente estuvo muy bien Figueroa. Richard fue la atracción de la noche. Luis Santos hizo un gran trabajo también. En líneas generales, me parece que el equipo se comunicó mejor, ¿no? No, no tuvimos así grandes diferencias en la producción, ¿no? Me parece que fue todo bastante equilibrado. Luis Santiago. Gracias. Coach, ¿qué impresión se llevó usted de todos los partidos de jugadores de Nigeria? Y recalco, ¿qué impresión se llevó usted de jugar Richard Bautista Manito? Bueno, estos juegos nos han venido muy bien. Ellos son un equipo que tienen tiempo juntos. Nosotros hay muchos jugadores del país que todavía no pudieron estar. Siento que nos ha ayudado para conocernos y para corregir muchísimas cosas para el hispanoamericano. Y Richard fue invitado porque nosotros no llegábamos a 10, ¿no? Yo pedí a alguien que sea un base que defienda mucho. Melvin me dijo que era ese chico. Bueno, él es muy aplicado, es muy humilde. Me parece que nos vino a ayudar, a invitado y a trabajar. Y me gustaba el rol que vi en él en defensa. Y hoy entró y anímicamente le dio un empujón grande al equipo. Bueno, la participación de Eloy Vargas. A partir del medio tiempo lo descansó completamente. ¿Qué pasó con Eloy? Eloy tiene una molestia en la mano. Estábamos viendo a ver qué tiene. Entonces preferimos cuidarlo. Es otra cosa más, ¿no? Nosotros en segundo tiempo jugamos sin Eloy. Y el equipo se mantuvo en juego contra un equipo que es muy alto. Vamos a ver ahora lo que me dicen en el informe médico qué es lo que tiene el... ¿Cuándo se dará el corte definitivo para los panamericanos? Mañana tenemos una reunión porque ahora sí se ha terminado la final de acá y la de Puerto Rico, ¿no? Donde tenemos que decidir los pasos a seguir. Antes del fin de semana los cortes van a estar, ¿no? Pero mañana determinaremos bien porque hasta ahora no podíamos poner una fecha exacta porque no sabíamos cómo iban a seguir, ¿no? Todos los partidos y todas estas cosas. Entonces mañana vamos a decidir. ¿Quién no le da clara ya lo que se va a... ¿Y cuál es su jugador? ¿Le da clara de qué? Desde el equipo que va a ser el jugador que necesita. Yo sí. Yo la tengo clara. Se la tengo que transmitir ahora, ¿no? A Francisco y a... ¿Cuánto? Y a los directivos. Yo la tengo clarísima. ¿Cuánto empiezas? Tito Ríos... Bueno, hay muchos jugadores que no están acá porque están jugando. Bueno, sí. Con relación, porque decía el primer partido, ¿por si yo mejor el sistema defensivo y ofensivo vio algún avance en los muchachos? Ofensivamente sí. Me pareció que hubo más circulación de balón. Y sacando... No me gustó el... Defensivamente lo que hicimos en el segundo cuarto. Me parece que esos 28 puntos fueron. Yo quería que hoy ellos hicieran menos de 80. Me parece que el segundo cuarto fue lo que a nosotros nos perjudicó defensivamente para tener un score más bajo del lado de Nigeria. ¿Alguien más? ¿Por qué el avance es grande o dos juegos? Sí, positivo. Bien. Bien, porque nos conocemos, porque cometimos errores. Y con eso uno crece. Porque yo pude ver jugadores que nunca había visto. El país también. Y porque, bueno, dentro de las metas a corto plazo ya tenemos cosas que hemos cumplido, otras que no. Y tenemos que seguir por cómo vamos. Nosotros estamos convencidos que estos jugadores, cuando se suman el resto, van a ser cosas muy positivas para el partido. Gracias a todos. Ha sido muy constante en el equipo dominicano, fallar tiros libres principalmente en los minutos finales. ¿Cómo trabajarían esa parte en estos partidos importantes que vienen? Bueno, nosotros fallamos tiro libre y fallamos triple. La verdad que estar en juego todo el tiempo contra un equipo como el Nigeria, que es un gran equipo, sin meter el balón, tiene un gran mérito. Bueno, nosotros tenemos problemas en los tiros libres y tenemos problemas en el triple. Y hay que practicar y tirar mucho a lado. Muchísimo. Muchísimo. Porque cuando un equipo la mete, tapa errores. Entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo al tiro. Porque no somos un equipo fluido en contra porcentaje de tiros libres y triples. Entonces hay que trabajar. Bien, ahí escucharon entonces al Che García hablando después del partido. El partido, básicamente no estuvo conforme con la defensa, quería más. Dice que fueron muchos puntos. A ese nivel es una cantidad alta. Así lo considera. Por otro lado, impresionado por los minutos que le dio de Bautista, que ya lo había comentado. Habló de la comunicación. Ahorita yo hablé de química. Él habló de comunicación. Realmente hay comunicación. También hubo por lo menos dos o tres jugadas que yo vi que se daban pase. Que tú dices, pero ¿y a quién se la pasó? Y había uno ahí. Sin mirar así, como estilo NBA. Cuando los equipos se conocen. Que la ponen a un lado y sabe que va a haber un compañero ahí. Hubo por lo menos dos jugadas que yo vi así. Y tú dices, ¿y a quién se la pasó? Y había uno ahí. Eso significa que están trabajando los sistemas, que lo están corriendo y que las prácticas la están aprovechando. Que la metan o no, ya es otro asunto. Ustedes escucharon lo de Eloy. Les voy a contar lo de Eloy, que guarda mucha relación con el tema físico, con el tema de la agresividad de los nigerianos. A Eloy le sacaron una pelota, fue. Eso no fue falta, ni fue que se lastimó, ni nada. Eloy iba para el aro, abajo del aro, donde Martínez se sienta. Y Felito, que estaba ahí al frente. Y un nigeriano le dio un manotazo, que no fue falta, ni nada. Hubo un poquito de contacto con un dedo y Eloy se sacudió. Pero siguió jugando. Fue outside, incluso, no fue falta, ni nada. Y miren lo que sucedió, no jugó. No jugó más nunca. Siguió, se mantuvo en el juego. Luego lo sustituyeron y se quedó ahí, no jugó. Para que ustedes vean qué era soga lo que estaban dando esa gente. Tomaría yo que haya dos fogueos más. De República Dominicana y Nigeria. Porque de verdad que ese fue un buen equipo. Para topar. Para topar. Sí, sí, fue un buen equipo. Fue un partido bastante exigido para los dominicanos. Nada. Hemos completado entonces el segmento de baloncesto. En la NBA no hay muchas cosas. Como dije, los titulares le ofrecieron 111 millones a Bradley Bill, el equipo de los Wizards de Washington. Son las notas más importantes que hay en relación con el maravilloso mundo del baloncesto de la NBA. Yo soy completo como Lebron. Un león en la cancha como lo hacen Emanuel y David Jones. De tres como Curry. ¡No! ¡No!